Vamos para atrás comprar UAB, pipe. Compre UAB que tienes dinero. Compre UAB y tiralo. Un tipo, un tuzo, un tuzo, un tuzo, un tuzo, un tuzo, un tuzo. Tengo que tener cuidado, necesito que me cuida, estoy riendo, maquina. Tengo que tener cuidado. Vamos, vamos, Michael. Vamos, vamos. Tengo que comprar... ...un 60 mil pesos, no quiero tanto, coge. Dame un ser rival de aquí, Michael. Un ser rival de aquí. Voy a comprar UAB y voy a comprar cosas. Gente, 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 gente. Un zombi aquí caer. Ahí cae un zombi. Ya, se hizo vivo. Se vivió. Voy a tirar el 3 y ahí. Compre el máscara, compre el detalle. Ya, este, ya estamos en full. No, 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 coge. Usen, usen el dinero. Yo compre... Ya vamos para el paquete, aún. Compre UAB, todo el mundo, que todo el mundo tenga UAB. Yo tengo ya, yo tengo UAB ya. Be advised, UAB is bingo fuel. 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 RTB for resupply. El target está arriba, vamos a hacerlo. Losing ground. Tiene que ir. Tiene que ir. Hay que pagar un poco de dinero aquí. Tiene que ir, ese es el mío, tío. Tiene que ir, tiene que ir. Tiene que ir, tiene que ir. Vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir el UAB. Vamos a ir arriba de cámara. Affirmativo. ¿Tienen caja de balas? Yo tengo una caja de balas Tírala, tírala, tírala ¿La tiro? Si, si ¿Quieres ir? Eh, no, todavía Yo voy a tirarle en mí y voy a comprar otro ¿La traje de balas? ¿Ven? ¿La tiro? U.A.V. en el A.O. ¿La ropa es ustedes? ¿U.A.V. en la A.O. ¿La qué? ¿La parza? Compré U.A.V. Compré U.A.V. ¿U.A.V.? Ya compré ya ¿La gente arriba? UAB 5 UAV es Bingo Fuel. RTV para resupply. Ok. Hay gente abajo, cuidado. Espera, espera, aquí hay gente, aquí hay gente. Aquí hay gente, aquí hay gente. UAB, UAB, UAB. Pongió para la derecha. Están ahí, están ahí. Ok, no tendría que jugar con la 16. Se metieron para abajo ahí, cuidado, cuidado. No, 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 no. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Ahí está tumbado. Bueno, bueno, bueno. Vamos a pegar el chalaco. Ah, tío de yo-yo de munición. Yo-yo... Vamos a pegar el chalaco yendo full, man. Yo también. Unición. Ahí hay un zombi cerca. Voy a pegar el caja de balancas. Voy a pegar la... Un para atrás, un para atrás, un para atrás. Compra el bomb. Vamos a pegar el UAV mismo. Vamos a comprar más. Un jugador para abajo. La gente está abajo, un para atrás. 2 de los dos. Un envíen para abajo. Un jugador para aquí. Un jugador para las armas. gente 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 de arriba echen para acá echen para acá vamos a comprar un UAV caro quieren irse para arriba o que? vamos para arriba vamos para arriba vamos para arriba mira la tiroline aquí voy a poner una mina hasta aquí gente 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 tumbado uno y se glitcho esta pinga loco si se glitcho nooo no men despues que lo tumbeo que partida estamos echando loco 9 kills 3 kills 3 kills agua no man no 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 uu ihn iego n Agarrando a Cachazo lo lleve ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vamos para mi casa! Estoras están ya lo cogí ¡Bonga, bonga, 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 bonga! ¡No escuchas, vipe! No entiendo como están preguntando a mi, no No entiendo como están Eh, puede ser que tú no tengas Battle Pass No entiendo como están ¡Suscríbete! 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 ¡Esta es una bomba! ¡Suscríbete! No te digo que recuérrase Meta en dos manos y andas con la púzula ¡Suscríbete! ¡Hay gente de abajo! ¡No! ¡No! La piscina está ahí ¡Y al frente gente! ¡Están justos ahí! ¡Suscríbete! ¡Estoy lootando a Bum! ¡Y a ver si me hagan esa mierda! Eduardo, cuidado que hay gente en esa casa Están de campeones ahí Y casi me como un sniper Se hacen toda la cabeza, hostia ¡Cuidado Mike y Mike! ¡Se van con el sniper! ¡Están desde allá con el sniper! ¡Ya lo juegue, lo juegue, lo juegue! ¡Están aquí arriba! ¡Aprende R1 ahí! ¡R1, R1, R1! Ahí, ahí ¡Ven ahí al respecto! ¡Ven ahí al respecto! ¡Ahí Mike! ¡Lo que estás enviado Mike! ¡Bueno Mike! ¡Aprende! ¡Ahí lo dejé sin vida mal! ¡Holy! ¡Ya hay un tipo aquí! ¡Vengo aquí arriba! ¡Ven ahí aquí! 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 ¡Uy! ¡Qué me agarra! ¡Qué me agarra! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡LMG! ¡Losing ground! ¡Found body armor! ¡Found body armor! ¡MICHAEL! ¡Deja de tus manos a ser, eh! ¡Ven ahí! ya lo he encontrado todavia esa puc lo tenemos por paquete ya cabrón toma, eh mikey toma no hay un reluco que ya se ponte para esta galón para que yo me llegue a morir voy pa pa voy pa pa hay gente, eh? vende, hay tu alquiler si, yo lo tomo pero tenemos que ir pa uno caben de arriba, eh? va a estar guapo, maquette arriba de la adresa no hay un río atrás 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 mas remate necesito caja de balas, eh? necesito caja de balas, eh? necesito caja de balas vamos, vamos pa, el pibie no hay un pibie no hay un pibie ahí no estas fumando Uff, se vieron a caer aquí Estruleado No, hay uno de segundo piso, hay más segundo piso Creo que hay uno de segundo piso Hay uno de segundo piso Hay uno de aquí Voy a comprar el pacote Vamos a echarlo o no? Vamos a comprar el pacote Juro que hay un zombie Tira la caja de balas a Rapper Voy a tirar yo ahí Tira la caja de balas a B Voy a tirar la caja de balas a B Tira la caja de balas Compre UAB Tira la caja de balas a B El que coge el dinero compre UAB Tira la caja de balas a B Yo lo voy a tirar, yo voy a tirar Tira la caja de balas a B Comprame, el que compre UAB Tira la caja de balas a B Tira la caja de balas a B Si tienes el dinero, tienes que usarlo para ver Voy a tirar la caja de balas a B No, 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 no Mochila aquí, mochila aquí El gas está cerrando, relocate al mismo tiempo Aquí hay gente, oye? Re-invive UAB es Vingo Fuel Rt Aquí hay gente 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 Venga Un penal que se queda Un penal a la izquierda aquí Vamos a la izquierda aquí Ya ha acabado Sí, pero había gente a más agrado No hay gente hay gente ¡Muachito equipamiento! ¡Muachito equipamiento! ¡Muachito equipamiento! Hay un arma de aquí. Más allá de mí, pero bueno. Hay un rival de aquí. Mira, el caja de chaleco aquí. Hay un zombie aquí atrás. Otro rival de aquí. Déjame el dinero, déjame el dinero. Que ustedes no compren nada. No, 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 no. He cogido, cogido, cogido. ¿Dónde? Rápido, rápido, rápido. Que nos pueden tomar. Nos fuimos. Estamos parando. Hay un zombie, hay un zombie. Este está aquí, viene de aquí. Heading this way. Puto desgraciado. Va a tirarle aquí una mina de esas. Tú vas a hablar. Vamos a morir. Vamos a morir. ¿Voy a tirarle? Voy a tirarle el caja de bala. Voy a tirarle el caja de bala. Voy a tirarle el caja de bala. Ah, cuando se mete para la tormenta. Mira lo que es. Cuando se mete para la tormenta, se rompen las minas. Me voy a comprar UAB Voy a comprar UAB Me quedo comprando paja de bala Ayuda, 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 que está allá de la gente Ahí hay gente Ahí está, ahí está la carrera Voy a tirar mi UAV Voy a tirar mi UAV Vale, hay uno tumbado y otro sin vía Otro sin vía aquí Ítimo ¡Hala, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! Hay balas, dentro de la casita blanca había una caja de balas ¿Tienes cajas de blindaje? Ah no, yo tengo, ¿tienes cajas de blindaje? Una de dinero y compran algo Compren, compren algo, compren algo Contacto ¿Nos podemos meter dentro de las casas? Yo puse minas en las entradas Yo puse minas en las entradas No, déjalo, déjalo ¿Y este por aquí es vuestra? Sí, por el hueco ¿Este es aquí? Mejora esta para allá ¿Nos un 1 por ahí? Más de uno por ahí ¿Tiene gente más? ¿Qué es lo que? ¡No! ¡Están aquí! Se quita, están aquí! Se quita, ten cuidado Estoy caiendo, estoy caiendo Cuidado si se meten para abajo, me andan buscando enemigo UAV, por aquí ahí están, están aquí ahí está por aquí no puedo salir, para mí me da ahí está, ahí está está aquí, ahí está ahí está, ahí está ahí está, ahí está ahí está, ahí está mira, mira los E, man no, me mataron, bro oh no, mira si, mira no, eres un personaje ya está no 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 La antena tiene que ver Mike tiene por rebelión Mike tiene por rebelión Sí, sí, sí No, 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 ayúdame aquí de él, perdón Tiene dos zombies Tiene dos zombies Un bombón Ah, un bombón Un bombón Disse tego ¿To loищen? Que thierval El bombón tiene granada No te preocupes, es que hay un zombie y te voy a tener una delante de ellos Tiene una hipa que vaya a revivir la... Dale, dale, dale No hay zombies, hay zombies afuera, te voy a entrar uno, te voy a entrar uno Te voy a entrar uno, te voy a entrar uno Te curo humo a mi para que no te entre Los tunee, los tunee Ya salí de zombies, oíste Tiene gente, Mike, ¿cómo vas a ir? Trata de ir por el hueco, vamos a ver Está cerrando el gas Mira como se acuestan ahora Venga, tira Tiene gente Tiene gente Tiene gente No, 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 no Para ver Toma Tiene gente Iste muerto, comence la jarroquilla Hay que acceder a esa rinquilla que hay una pila. Acceder a esa rinquilla que hay una pila. Seguí, seguí, seguí. Paz, pago para abajo, para arriba, para abajo, para abajo. Ahí, ahí, ahí. No está ahí para abajo. Para abajo, para abajo, para abajo. No, 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 no. No, 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 no. Gas is moving in. Main gun, low target. Gas is moving in. T-3. Regain the humanity. ¡Vamos! ¡Este mierda! ¡Vamos! No, quedan 3 gente nada más, serio, quedan 3 gente nada más, yo estoy vivo, 18 aquí no perdimos, llegamos en segundo lugar, sí, en segundo lugar, con la gente más que la gente más que se nos engana, no se nos engana 2 gente, que no se nos engana, no se nos engana pues, no se nos engana, pues ya vamos a ver, pero no se nos engana, pero si no, papi, quedan más ¡Suscríbete al canal!